Andorina Si no se haces No es el jardín De miña niña Dixe que sin ela Morrer Voy a morrer De tanta pena DJ Andurinha que te posas No jardín da miña nena Dille que sin ela vou morrer Vou morrer de tanta pena DJ DJ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.